La sopa marucha, las galletas, igual saben rico, pero no aportan nada a tu nutrición. Inclusive hay cosas que vas a encontrar que no necesariamente te hagan daño, pero que no te están nutriendo. No consumas calorías vacías, aliméntate de las cosas que te van a hacer sentirte bien. Tú puedes pensar, oye, es que no tengo tiempo y puede ser una excusa, entonces compras comida ya preparada o puedes comer comida rápida y esto te va a hacer a la larga sentirte mal. Espiritualmente también puede ser un buen pretexto el que no tengo tiempo. No pongas esa excusa, invierte tu tiempo en ir a buscar tus propios ingredientes a la palabra de Dios que te van a alimentar y tú vas a crecer sano, fuerte por dentro y fuerte por fuera. La estrategia es alimentarte y alimentarte bien, no solamente alimentarte, o sea, ir al súper a comprar comida puede ser, pero tu estrategia debe ir con una lista definida para no distraerte y saber a dónde vas a ir directamente. Así, al alimentarte de la palabra de Dios, tú tienes que tener una estrategia definida, un plan definido. Yo te propongo que al estudiar la Biblia, te propongas, por ejemplo, averiguar qué pasó con cierto personaje o leer un cierto número de capítulos definidos, tres capítulos diarios, voy a leer tres capítulos diarios, cuatro capítulos diarios. Defínete. Y sí, yo creo que tienes que invertirle tiempo en pensar bien lo que vas a comprar, pero a la larga yo creo que es más caro comer mal. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar una serie de consecuencias que involucran haber comido mal. Así es que invierte tu tiempo desde un principio en la fuente que te nutre. Espiritualmente es la palabra de Dios y físicamente son las cosas que te nutren. Espiritualmente es la palabra de Dios y físicamente son las cosas que te nutren.